Mientras los hoteleros insisten en que el 100% de lo que se capta del impuesto al hospedaje se destine a la promoción de los destinos del Caribe mexicano, el director general de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la CEPIPLAN, Rodrigo Díaz Robledo, puso el dedo en la llaga al revelar que se ha detectado que más de 100 empresas que cobran el servicio de hospedaje a turistas extranjeros desde su lugar de origen, particularmente españoles y estadounidenses, estarían omitiendo el pago de esta contribución en Quintana Roo. De acuerdo con los datos que tiene la CEPIPLAN, la erosión en el gravamen alcanza tintes internacionales por aquello de la doble tributación, por lo que ya se trabaja con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en busca de mecanismos para frenar esta situación. Por lo pronto, el gobierno del cambio presume de haber incrementado notablemente la recaudación de este gravamen, luego de que en los últimos 12 meses lograra captar 1.400 millones de pesos frente a los 5.200 millones que se recaudaron entre 2008 y agosto del año pasado. Así, parece que el gobierno quintanarroense está dispuesto a todo para que todos contribuyan a que el 2018 sea un mejor año para el Estado, luego del desfalco registrado en el pasado, en medio de la expectativa de cerrar el año con una recaudación récord de 300 millones de pesos, lo cual representaría un crecimiento de 50% frente a los 209 millones reportados en 2016, de los cuales a la fecha se registra ya un avance de 270 millones, cuando la meta inicial era de apenas no más de 230 millones.